Por la noche salen bichos de todas las clases Macar, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de droga Tipo raro El trae, el trae hace algo viniendo de la nada Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta disco Tengo un angelito, ven mi hombre izquierdo Hennessy pa'l piso, pa' todos los muertos Tengo un demonio, ven el derecho Money over bitches, tatuado en mi pecho Motherfucka, tú no sabes nada de mí Hay muchos locos que están hablando shit Me ven sonriendo, pero yo no soy feliz Mi madre murió y ni la conocí La noche es fría y mi alma está vacía Todo te traiciona cuando llega la sequía Aquí hay una verdadera lluvia Y nadie se vive así Nadie se confía Si la pizza llega primero Que es la policía En el fucking trail ya tengo la receta Quiero una bisexual con pierce en la teta Me vendan por los premios y los escenarios Yo lo hago pa' que los brothers no vendan en el barrio Pa' comprarme un caballo y apodarlo sagitario A la mierda o el sistema yo no quiero un salario Mi propio jefe quiero morirme rico Pórtate bien que el mundo ve chico Dando papa ya mataron a Kiko Fumando adentro de los discos Tengo un gelito en mi hombro izquierdo Hennessy pa'l piso, pa' todos los muertos Tengo un demonio en el derecho Money over bitches, tatuado en mi pecho Creepy Hennessy, skinny son los jeans La gorra negra para abajo hasta la nariz Salario 700 y la vida cuesta mil Hoseando el tercer mundo no te hagas bitch La multi de colores, menores sin fractores Mujeres en chorcitos que hace que te enamores No hay tiempo pa' errores, tampoco pa' amores La parte cruda es pa' nada más aunque tú lo ignores Droga, ve mi vandalón Me subo el carro y no me pongo cinturón Gátate como 1500 en un Louis Vuitton Y la nevera está vacía o qué maldición Eh, eh, si me debes motherfucker pay me Quiero ser millonario como Jay-Z Tener una duplex en Punta Cana Y poner en cuatro a Rihanna Y hacerle lo que me dé la gana Tener una granja de marihuana ¿Y quién la va a vender? Quintana Ripper pa' los chatas que están metiendo sus canas Tengo un gelito en mi hombro izquierdo Genesis pa'l piso pa' todos los muertos Tengo un demonio en el derecho Money over bitch estatuado en mi pecho Tengo un gelito en mi hombro izquierdo Genesis pa'l piso pa' todos los muertos Tengo un demonio en el derecho Money over bitch estatuado en mi pecho Ser un buen ejemplo a mi no me interesa A su hijo no le puso merma en la cabeza pa' que Pa' que fumara na' pa' que matara Viste tú está hablando mierda así que sayonara Tú no eres santo tampoco inocente Je, solo pescamos diferente Tengo un Kush color verde como alga Tu novia está fumando ella enrolando en su nalga Ya tú sabes que es ma' S-H-Y-K-N-O D-D-D-Way en una nave facial Oven y salvaje ma' Tú no eres D-D-Way Me visiten los príncipes azules Y Santa Claus bajando por la chimene en Navidad Je, mierda life No de eso Esto es la vida real Panamina real trap life Yeah John and Savage Chai no mothafucka in the mic Money roll